Que los pibes entiendan eso también, que lo que tienen que decir se tienen que hacer valer por otras cosas. O sea, ser malo no es ser piola, para nada. Vivimos en un barrio donde combatimos totalmente contra eso, con lo que está de moda ahora, que es las armas en los videos, los chalecos antibalas, la bolsita, no, eso es todo lo contrario a lo que venimos haciendo hace 10 años porque es lo que vivimos día a día. Lo que cantan ahora en los videos que se ven en YouTube es lo que hace 10 años vengo viendo en la calle que bajo a la boca, de mi casa hasta la escuela. Y creo que está bueno que ahora, en este preciso momento en Argentina, en España, en Chile, en México, el freestyle esté como potencia, que sea tan conocido, que la prensa, que la tele, que la radio enfoquen tanto en eso porque es otro medio de expresión, diferente, desde la gente que está viviendo lo que está viviendo, sobre alguien de corbata que tiene plata y aparece en la tele porque paga, sino gente que viene del barrio, que cuenta historias del barrio.